¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a Team Magazine! Hoy estamos súper contentos porque aquí en Team Magazine estamos festejando la Navidad con todos ustedes y les mandamos un beso enorme a todos los lugares donde nos estén viendo, a sus casitas. He preparado un programón, ¿sí o no, Oscar? Exacto. Hoy no solamente tenemos una estrella musical invitada, sino que tenemos a cuatro, Oscar, imagínate. Exacto, incluyendo... Nuestro escenario debe estar lleno de... ¡Claro que sí! ¡Ella es Ángela Aguilar! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias.